La situación en la pequeña localidad de Abbas, al noreste de Grecia, ha vuelto a la normalidad tras el paso de los incendios forestales. La ciudad sigue vacía, pero muchos residentes han regresado para comprobar que sus casas siguen en pie. Entre ellos está Apostolos, cuya casa es una de las ocho quemadas. Los bomberos informaron de 69 nuevos incendios en todo el país en 24 horas. Y en la región de Ebros, fronteriza con Turquía, continúan fuera de control. Por el momento, las autoridades han restablecido el tráfico en las pequeñas carreteras de la zona, pero la autopista sigue cerrada. Voluntarios y bomberos de varios países europeos trabajan sin descanso para acabar con los incendios forestales que han calcinado más de 70.000 hectáreas solo en la región de Ebros. El comisario europeo de gestión de crisis ha descrito los incendios como los más destructivos de los que hay registro en la Unión Europea. El comisario europeo de gestión de crisis ha descrito el tráfico en la región de Ebros.